Verde está en cuarta posición, Verde necesita 4.64 para ir 7 y una ola de 3 puntos, puede mejorar esa segunda ola y aumentar su ventaja, ahí buscando el tubo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video